¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal S Como bien podéis ver en el título del vídeo La nueva mejor arma de RCCG Como bien podéis ver, estamos con la nueva arma El arma que lleva Sam Fisher El Operador Zero que se ha metido al equipo de Red Bull En esta nueva operación, ¿no? Así que, lo dicho, estaros atentos al canal Porque voy a ir subiendo más vídeos cada 10-15 minutos Así que nada, vamos a ir ya a darle caña Pero antes de todo, ya sabéis que un like, una suscripción Activar la campanita, como digo, atentos al canal el día de hoy Porque se vienen muchos vídeos muy interesantes Y que os van a ayudar muchísimo a cada uno de vosotros Sobre todo a la hora de decidir qué arma es mejor O qué objeto es mejor y peor Y lógicamente, mi opinión es de todo Que ya sabéis que me mola, pues, dar mi opinión Tanto de arma, nuevo objeto, lo que sea Nuevo operador Todo eso lo iréis teniendo en sus vídeos Por así decirlo En cada vídeo lo iré diciendo Así que estaros atentos a eso No me entetengo más Y hoy os presento El nuevo arma que entra a R6 Y es esta SC-3 Un arma súper... Un arma, digo yo Un nombre súper raro Porque es SC-3 Tres ceros y una K Literalmente, que bueno A primera vista me parece un arma Que me recuerda muchísimo A una AUG Ahora lo probaremos y todo eso En caza del terrorista Tengo que decir que ya la he probado Y ya la habréis visto en el canal Pero ahora nos vamos a meter un poquito más en profundidad Voy a dar mis opiniones sobre el arma Y la vamos a probar Tanto retroceso, con mira, sin mira y demás Y la verdad es que, como digo Es un arma que he estado probando Y me parece un arma muy estable Un arma que sinceramente todo el mundo puede utilizar Porque realmente, bueno Aparte de que, como podéis ver El tema de las estadísticas Tiene muy buenas estadísticas Tiene 45 de daño Tiene 21 balas Eh, 21 balas, digo yo 25 balas por cargador Una gran cadencia Dispara bastante rápido este arma Tengo que decirlo Y una movilidad que, como digo Prácticamente, pues no se nota Y es un arma que realmente podemos utilizar Todo el mundo No es un arma complicada Por así decirlo, ¿no? Como podéis ver Y es una cosa que quiero recalcar Y que ahora se va a notar sobre todo Es que es un arma Es un fusil que tiene 25 balas Y sinceramente Con la cadencia que tiene No es que se agoten rápido Porque lógicamente no se agotan rápido Pero sí que es cierto Que en cuanto no te das cuenta Lo que sea Te has quedado sin cargador Lo bueno que tiene Lo bueno que lo compensa Por así decirlo Es el 45 de daño por bala Que tiene este arma Que como digo Es una auténtica barbaridad Y he estado probando Y me parece una de las mejores Sinceramente yo creo que Esta MP7 Aunque sí Es curiosa Ver una MP7 En ataque Pero yo creo que Este arma Esta SC3 Yo creo que Vamos Le pasa de lejos A esta MP7 Que digamos En ataque Porque como digo Este MP7 Es un subfusil Más que un fusil Por así decirlo Y lógicamente Este arma Está más pensado Para distancias largas Que distancias medianas O cortas Por así decirlo Ahora como digo Vamos a ir probándolo En tema de De una caza del terrorista Pero bueno Como podéis ver Tiene tanto la mira De punto rojo Tanto la holográfica Bueno la holográfica Por así decirlo Cambiada un poquito Reworqueada Un poquito Porque si estamos La mira holográfica En el juego Lo tendréis Próximamente en el canal El día de hoy Y bueno Tiene pues la mira de punto La mira holográfica Cambiada La reflex La mira 1.5 nueva Y la mira 2.0 Que ahora probaremos Que sinceramente Pues he probado Bastante En esta versión Por así decirlo En los technical T-server Que la verdad es que Lo he dicho Está probando todas las miras Y me parecen Una auténtica Pasada Vamos a ir a A caza del terrorista Pero bueno No me voy a centrar más En el armamento Por así decirlo Porque es un armamento Más por así decirlo Conocido Que tenemos más visto ya Que nada Literalmente son armas Que tenemos en el juego Pero una cosa Que quiero hacer hincapié Es que tiene granada Frack Tiene granadas Y este personaje Centralmente le viene Muy pero que muy bien Pero bueno No voy a hacer hincapié En la mp7 En la fight 7 Porque realmente son armas Que tenemos habitualmente Por así decirlo En el juego Así que sin más dilación Vamos a darle Una caza del terrorista Para que veáis el arma Y nada Vamos allá Let's go Vale gente Pues ya estaríamos Por aquí Nos cogemos a cero Y nada Vamos a ver También te digo Vamos a ver el arma Si mira que de hecho No la he visto todavía Creo que no la he visto todavía A las muy malas Si queremos ver O si me apetece Ver el arma Con otras miras Las voy a enseñar No hay ningún tipo De preocupación En el 68 Y bueno Aquí estaréis viendo El arma Hostia Fíjate Tiene la mira de bandit Tiene la mira De Bueno La mira que tiene Yana Y la mira que tiene El alemán bandit Y sinceramente Lo he hecho Fíjate No me había dado cuenta Porque había empezado A jugar este arma Con la mirilla normal Por así decirlo Una logográfica Una reflex Pero bueno Vamos a probar el arma Así para que veáis El tema del retroceso Que tiene Atentos Fijaos Es prácticamente Un láser También os digo Y ahora Controlando Como digo 25 balas Eh 180 por cargador Creo 180 en el cargador Global No lo sé Atentos Fijaos 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 Es un láser Realmente Y como digo Con una gran cadencia Bueno Lo podemos ver Si queréis Mira Aquí en este muro A una larga distancia Es un maldito Láser Realmente Como podéis ver Si que es cierto De que se Se van un poquito Algunas balas Y demás Pero Sinceramente Es un arma Que como te digo Bastante precisa Bastante Bastante precisa Vamos a pegar Un par de tiritos En la cabeza Con esta arma Y nada Pues eso Probarla Opiniones Que la he estado Probando y demás En este tiempo Que he tenido Jugando esta nueva operación Sinceramente Me parece un arma Muy pero que muy buena La verdad es que Me llama muchísimo Me llamó Muchísimo la atención El primer día que la probé Porque es un arma Que como digo Tiene muy buena cadencia Muy bien daño Muy buen daño Perdón Y sinceramente Si Aunque no tenga mucho cargador Realmente Eh Sinceramente Lo compensa muchísimo El daño Que tiene La precisión Y el poco Recall que tiene Este arma Que como digo La verdad es que Cuando la probé Me sorprendió Bastante Ahí estamos Es que como te digo Es super precisa Este arma Y más Con esta mira Que tiene Hierro Que sinceramente No la había visto Y me parece Una mira espectacular De las mejores miras Por decir La mejor mira Por así decirlo Principal De hierro Por así decirlo Que vienen De por si En cada personaje Pues la verdad Es que me parece La mejor Y se la han puesto A este nuevo arma De De bueno De este personaje Y como digo Sinceramente La verdad Es que es una Maldita pasada ¿No? Amigo te mueres Vale Gracias Cinco balas Por favor Me queda sin balas Haciendo Haciendo el canelo Me queda sin balas Pero bueno Lo dicho La verdad es que Me parece un arma Muy estable Un arma que puede utilizar Todo el mundo Un arma Que la verdad Es que Me sorprendió Que tenga tan poco recoil Sinceramente Y tanta precisión A la vez Que se que tiene poco cargador Pero es que es lo que Es lo que hemos comentado antes No se tío Lo compensa el daño ¿Sabes? Es una cosa Muy pero que muy positiva Así que lo dicho Vamos a Acabar por aquí el vídeo Ya sabéis que Un like Una suscripción Como digo Van a haber más vídeos El día de hoy Así que Si queréis ver Todas las exclusivas Por así decirlo Todo lo nuevo Que va a traer Esta temporada Os invito A que os suscribáis al canal Os invito A que activéis la campanita Y nada Chaoles Como siempre digo Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Dónde está Mi amigo Manolo? No sé ¿Dónde está Mi colega? Si habrá Cuidado por ahí También te iba Toma Lo he dicho chavales Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós